La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública dictaminó sobre el proyecto de ley que deroga la vigencia del convenio entre la Unión Europea y el Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo. Hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un solo dictamen que es por el rechazo, por lo tanto hay dos votos que no votaban ni a favor ni en contra, pero el resto, la mayoría votaban entonces por el rechazo de la versión de la Cámara de Diputados, para que se entienda mejor, por el rechazo al proyecto de derogación del convenio.